¿Qué es el Congreso Villero? Y también llegaron desde algunos países limítrofes compañeros y compañeras vinculados al movimiento de pobladores chilenos, por ejemplo, a la gente que trabaja en los cantegriles, en las villas de emergencia uruguayas. También llegó un representante del pueblo boliviano desde la localidad del Alto y se contó con la presencia de diversas personalidades, entre ellos estaba el dirigente histórico de Jujuy, Carlos Perro Santillán. En este encuentro se trataron de poner sobre la superficie cada uno de los problemas y las reivindicaciones que vive la gente más marginada, la gente que las políticas institucionales permanentemente excluyen. Los villeros hablaron de unidad, hablaron de poder popular, llegaron a hablar hasta de socialismo como una forma de salida de esta situación en la que viven. Y se contó con una cantidad enorme de referentes de cada uno de esos barrios que fueron aplaudidos, vitoriados, precisamente porque tienen la representatividad. Esa representatividad que no se elige a dedo, sino que es la que nace del trabajo permanente, del día a día, en cada una de las situaciones en que viven. Y precisamente una de las figuras, como les decíamos, que estuvo allí en el Congreso Villero fue Carlos Perro Santillán. Este hombre que durante todo el 90 surgió con mucha fuerza representando a su provincia, que encabezó el juqueñazo, que llegó aquí a Buenos Aires en su momento con las distintas marchas federales que se hicieron y que ahora dirige una organización popular, una organización que está trabajando con los más humildes, que se llama Tupac Katari, en homenaje a esa figura legendaria de indígena que luchara en Bolivia contra la conquista española. Con Carlos Perro Santillán estuvimos en las instalaciones del Hotel Bowen y esto es lo que nos contó. La Tupac Katari es una organización de jóvenes y joven. Tiene seis años de antigüedad, siete va a cumplir. Y bueno, principalmente nosotros nacimos con proyectos educativos, tratando de que los chicos se reúnan en talleres. No tenemos todavía bachillerato, pero ese es un anhelo, ¿no? El bachillerato. Y tratando de que los chicos se reúnan y discutan otros temas que no aparecen por los medios de comunicación y por la educación pública, que todavía tiene muchos visos de la transformación neoliberal, ¿no? Entonces, para empezar a tener otra visión y otro pensamiento, más bien que los chicos vayan... Nos dirigíamos a niños y a jóvenes con los talleres educativos, talleres culturales, talleres productivos y que realmente nos dieron una satisfacción muy grande. De ahí en más fue surgiendo la necesidad de los planteamientos más políticos dentro de la provincia y el cuestionamiento lógico que surge de una organización que nace con la confluencia de luchadores jóvenes que venían de otras experiencias y algunos veteranos como nosotros que ya teníamos un camino recorrido en otras organizaciones también. Entonces tenemos como paradigmas de lucha que tienen que ver con esto, con la educación, que tienen que ver con trabajo genuino, que tienen que ver con tierra y vivienda y hoy fundamentalmente la lucha ambiental. La lucha ambiental que tiene mucho que ver con las mineras y no solamente por el tema ambiental sino también de soberanía. Entonces hoy estamos enmarcados en esos cuatro niveles tratando de gestar algunos espacios que se den en Jujuy. Es muy difícil en Jujuy la construcción al margen de lo que es oficial. Entonces que se den algunos espacios de discusión a donde se puedan debatir estos temas. Por supuesto que la lucha no tiene que ver con el tema también sobre todo discursivo sino que también lo hacemos en la calle haciendo radios abiertas o manifestaciones a donde confluimos con otras fuerzas para tratar de que el pueblo de Jujuy se entere lo que está pasando con nuestras comunidades originarias en el norte a donde están siendo avasalladas por las mineras y por un plan terrible de imposición de un modo productivo que no es el ancestral que tienen las comunidades de nuestro norte jujeño. Entonces es muy difícil, es como David y Goliat aunque David le ganó a Goliat pero la verdad es que es ante un monstruo muy grande el que estamos peleando nosotros sobre todo en una provincia como Jujuy con una tradición de lucha tan grande y además de eso hoy con una política donde a los que están con el gobierno nacional o están con el gobierno provincial tienen de todo y nosotros navegamos en la autogestión y por otra parte haciendo algunos planteamientos de trabajo genuino al gobierno que por supuesto nos dio algunos capacitadores para los talleres que tenemos y algún trabajo de macheteo para nuestros jóvenes que realmente no es nada. Cuando vemos las cooperativas de vivienda que crecen y cuando vemos el despilfarro de plata por otros lados. En un principio nosotros empezamos a ver todo esto de derechos humanos y los avances que hacíamos después de tantas luchas y empezar con este discurso de derechos humanos muy fuerte es como que uno se ilusionó muchísimo. Después también lo de la contracumbre en Mar del Plata también fue otro hito así que nos hacía nosotros pensar que íbamos en un rumbo o en una dirección latinoamericana con la ola latinoamericana. Desgraciadamente empezamos a ver cómo posteriormente a eso, por ejemplo, las contradicciones que surgían y las paradojas del gobierno. Nosotros vivimos, vamos, nosotros tiramos el alca en Mar del Plata, se rompió el alca y se forman los países del alba y Argentina no está en los países del alba. Entonces ya empieza una contradicción que uno se empieza a preguntar, ¿qué está pasando? Y después todo el doble juego ese que estábamos con Chávez, estábamos con Evo Morales y al rato estábamos tocándole la pierna a Bush en ese tiempo. Entonces la verdad es que ahí empezó como a que a nosotros nos llamó la atención y se empezó a caer la máscara o el maquillaje del gobierno. Y afloró ese doble discurso que lo mantienen firmemente y cuando uno rasca un poquito se da cuenta que, por ejemplo, las leyes de flexibilidad laboral siguen adelante, no cambiaron nada. El código minero se da cuenta que está preparado para el saqueo en el tiempo del menemismo y hoy sigue vigente como si nada pasara, el enajenamiento de nuestros bienes comunes es una moneda constante que viola nuestra soberanía. Cuando ve lo que está pasando en educación, ve que la transformación educativa de Menem sigue adelante en muchas cosas de la educación argentina y que nada tiene que ver con lo que nosotros pretendemos. Y bueno, si seguimos enumerando cosas así, vemos como este gobierno, lo esencial del neoliberalismo, lo ha mantenido. Entonces nosotros en ese sentido hemos sido críticos, lo que nos valió, por supuesto, el rechazo y hasta por ahí el ostracismo, ¿no?, de castigo. Pero bueno, nosotros venimos trabajando en un espacio que se llama ahora, hemos articulado con algunas fuerzas independientes, estamos trabajando en el espacio Mahuaca, muchas organizaciones independientes que por supuesto reconoce que hemos tenido algún tipo de avance con este gobierno, pero que nos quedamos en el camino y creo que en este último tiempo empezamos a retroceder porque inclusive empieza la Presidenta a tener discursos antiobreros, ¿no? Y eso es peligrosísimo para nosotros. Lo dijo la Presidenta, ¿no? Lo dijo con todas las letras la Presidenta y después hubo una campaña como de nacionalización. La Presidenta en su discurso dijo, esto no es estatización, esto es mantenerse en las reglas del mercado, quiso decir, compramos las acciones de una empresa, vamos a ser parte de una empresa mixta, si se quiere, con el 51% de las acciones. Y del total de la explotación hidrocarburífera en nuestro país, ese 31% representa el 15% en el total de las acciones de otras empresas que actúan en el medio. Entonces quiere decir que nosotros hemos reconocido que esto es un principio que no tiene que quedar en ese principio, que se tiene que ahondar más. Y en la recuperación de nuestras empresas, no tiene que haber una sola moneda de los argentinos que vaya para estos emporios capitalistas que se han hecho de la riqueza en nuestros subsuelos y que nos han expoliado todo este tiempo. Sí, 132 asentamientos quedaron después de la explosión de tres muertos de los Black Kere interviniendo, que fueron directamente a una organización social. Entonces, no, el problema de tierra y vivienda es muy fuerte en Jujuy, es muy sentida la cuestión de tierra y vivienda y el gobierno no dio ningún tipo de respuesta. Ni el gobierno nacional prometieron una vivienda para el que la necesite y realmente fue una promesa electoral. Hoy podemos ver los asentamientos que realmente algunos ya se han convertido en villas porque tienen construcción sin ningún tipo de servicio de ningún tipo. Entonces, cuando uno ve ese abandono, ve que no hay una intencionalidad política del gobierno de solucionar a fondo lo que está pasando con la tierra. Y cuando hablo con la tierra, hablo de territorio y lo que está pasando con las comunidades originarias también, como es en Formosa, en Jujuy también, y el avasallamiento que tienen hoy las comunidades originarias en su tierra por las mineras. Entonces, el gobierno también en esto tiene un doble discurso porque dice entregamos las tierras a nuestros pueblos originarios. Claro, entregan la tierra, no el territorio. Entonces, cuando se descubre que hay bajo el suelo, bajo la superficie, hay algún mineral que a ellos les importa, no tienen ningún problema de pasarle por encima a la comunidad sin ningún tipo de consulta e instalarse. Yo soy un comunista. Yo hace mucho tiempo que hablase del comunismo y sigo siendo en mi militancia en vanguardia comunista con Jorge Huey, con Carlitos Patriñani, grandes compañeros que hoy están desaparecidos. Sigue estando en mí en la lucha por el socialismo.